Buenas noches. Entonces, bueno, quiero decir en primer lugar que hay veces momentos que son difíciles en la vida, pero cuando Dios te bendice, vos sabes bien que tienes que compartir las cosas. Uno, en primer lugar, agradecerle, bueno, en primer lugar agradecerle y después es ayudar a quien lo necesite. Segundo, si tienes tu familia, pensar primero en tu familia y después en ti. Sí, porque son cosas que uno que hay que aprender en la vida, porque hay veces no es que sea un gran montón que reciba, como dicen las otras personas, bendición. No es bendición, la bendición es el trabajo que tú haces a diario, es el trabajo que Dios te ofrece para que vos logres ese dinero o esa gracia. ¿Por qué? Muchas veces no es dinero lo que te ofrece, pero por lo menos tenés un plato de comida, tenés por lo menos qué llevar a casa. ¿Va? Y muchas veces la gente no entiende eso. Y bueno, disculpen por la bulla de la lluvia o algo, pero estoy en un momento que estoy bebiendo. Gracias a Dios, pues he tenido, tal vez no riquezas, pero he logrado mantener ese dinero. Pero eso que muchas veces la gente no tiene algo para poder ofrecer a los demás. Entonces, es algo bien importante que nosotros logremos. Ser mejores a diario, mejorar tu vida, ser una persona de bien. Bueno, va, que lastimosamente lo malo solo te va a dar en el instante, pero lo bueno te va a agradecer por siempre y vas a tener una oportunidad de trabajo bastante, va, porque muchas veces la gente piensa de que tener un empleo suficiente. No, o sea, a veces tu negocio es el que te da la bendición, pero es la forma como vos trabajas, si sos honesto, si sos una persona recta en el momento, sincera en el momento de hablarle para hacer las cosas que tú vas a hacer.